Efímero es el tiempo y quizá el invento del reloj trajo consigo la exactitud del paso de la noche al día de saber la hora se llegó a contabilizar hasta los nanosegundos y eso no puede ser bueno. Tic Tac de Chelo Roldán. El día que me regaló el reloj como si fuera el mejor obsequio del mundo abrió una brecha en nuestra relación. Prisionera del tiempo esposada a su cadena mi vida se escurría entre sus manecillas y él ya no rezongaba por mi impuntualidad. Cuando le abandoné le dejé el reloj junto a unas palabras de despedida. El tiempo se acabó.